Soy tan afortunada de tener Una segunda piel para recorrer Contigo nacen las caricias y palabras Nuestra verdad, nuestro lugar Conozco tu boca como mis manos Conozco tu mano y la siento mía Y entre palabras y caricias y miradas infinitas Yo voy a estar con lo que puedo darte Amor es amor Y entre palabras y caricias y miradas infinitas Yo voy a estar con lo que puedo darte Amor es amor Es amor Es que contigo soy yo Es que contigo soy yo Sin explicación Amor es amor Y entre palabras y caricias y miradas infinitas Yo voy a estar con lo que puedo darte Amor es amor Y entre miradas infinitas y momentos difíciles Voy a estar con lo que quiero darte Amor es lo que puedo darte Amor 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 es lo que quiero darte Amor es lo que quiero darte Amor es lo que quiero darte Amor es lo que quiero darte